Gracias a la Cátedra y a la Cátedra por invitarme. Y yo la verdad es que era un viejo sueño que en 1822 se presentara aquí en Monterrey, cuando la obra se estrenó en la Ciudad de México, varias veces como que intentamos traerla, era un montaje grande y eso estaba complicado. Pero bueno, creo que la voz de Fraiser Bando tenía que regresar por medio del teatro aquí a su cuna, a Monterrey. Bueno, el origen de esta obra es… realmente es muy difícil saber en qué momento propiamente se origina la obra. Como que se van… yo creo que se van, digamos, sembrando elementos que a veces en el lapso de años van desarrollándose y de pronto cuajan varios de ellos en una sola cosa, que es, digamos, la idea ya reconocible como la idea definida, primigenia de una obra. Yo creo que entre esos elementos que dieron lugar a la obra, el más lejano que recuerdo es probablemente en cuarto de primaria. Recuerdo que en el libro de la CEP, del libro de texto gratuito, de historia, bueno, ciencias sociales, le decían muy setenteramente en esa época. Entonces, iba uno leyendo la historia de México y la Colón y no sé qué, y de pronto la independencia, Hidalgo, Morelos, y de pronto venía la consumación de la independencia, que era un parrafito de este tamaño que decía que Iturbide y Guerrero se habían unido. Y venía una gran reproducción del cuadro de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México y otra reproducción del cuadro de Iturbide como emperador, con su manto, su corona y su cetro, ¿no? Entonces, esa idea, o sea, esa imagen y ese parrafito que decía que, bueno, había habido un imperio, lo primero que había habido en este país como país independiente había sido un imperio que había durado unos cuantos meses, me parecía totalmente absurda, ¿no? Como que alguna vez fuimos un imperio en México, un imperio, era como una contradicción. Y bueno, sin embargo, me parecía fascinante porque, claro, te remite a todas estas historias de reyes y tal, que uno ve en el teatro, en las películas, en las novelas. Y bueno, ahí quedó, pero digamos que Iturbide desde ese momento era como una figura que me resultaba fascinante entre, digamos, épica y ridícula, ¿no? Y de pronto, muchos, muchos años después, mi hermano que es historiador, un día me pasó un libro que hablaba sobre Fraiser Bando, ¿no? Los orígenes del nacionalismo mexicano, de Breding, y entonces ahí narraba la historia de este loco que había escapado más de una decena de veces de prisión, que lo habían desterrado los criollos por tratar de defender una idea criolla, que era un disparate absurdo, pero que al mismo tiempo tenía una idea política muy fuerte, que era afirmar que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se venera en el Tepeyac, no está impresa en la tilma de Juan Diego, San Juan Diego ahora, sino que esa era el, digamos, las ropas con las que Santo Tomás Apóstol había venido a predicar en el primer siglo de nuestra era y había sido conocido como Quetzalcóatl, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto me parecía verdaderamente, pues, delirante, ¿no? Bueno, me metí a leer las memorias de Fray Cervando, que tienen una parte muy árida, que es la parte, casi como diríamos hoy, un expediente de la Comisión de Derechos Humanos, donde él hace una larga disertación de por qué fue injusto que a él lo desterraran por haber dicho esto que dijo, sobre la Virgen y Santo Tomás, que ocupa una gran porción de las memorias, pero si uno quita eso, que es árido y es difícil, aunque muy interesante, si uno quita eso, lo que tiene, yo creo, es una de las piezas literarias más increíbles de nuestras letras. Es decir, pocas veces, creo yo, pocas veces valorada. Cuando se habla de la literatura del siglo XIX, pues se habla, ¿no? Desde luego de todos nuestros liberales que escribían entre guerra y guerra, se aventaban tres novelas. Y luego, desde luego de Lizardi, con quien creo yo que Fray Cervando comparte muchas cosas, empezando por la capacidad de usar el sarcasmo como un arma política. Y yo encuentro que las memorias de Mier son una pieza literaria muy interesante. Y digo literaria adrede, porque aunque son memorias autobiográficas, con Mier uno nunca sabe si lo que está afirmando ocurrió o no ocurrió. Y uno nunca sabe si él sabe si ocurrió o no ocurrió, porque parecería ser que él acomodaba muchas veces la verdad histórica, digamos, la verdad de los hechos que habían ocurrido, a su conveniencia para justificar cierto comportamiento, para evadir cierta sentencia o simplemente para afirmar lo contrario de lo que había afirmado hace diez años. Parecería, y eso lo oímos en los medios todos los días, que contradecirse es un signo de oportunismo político, de inconsistencia ideológica en estos tiempos. Bueno, pues Fraiser Bando, lo interesante es que él se contradijo en muchas cosas toda su vida, inventó muchas cosas también sobre sí mismo, hizo una cierta mitología sobre sí mismo. Pero claro, en el centro de todo eso hay algo que siempre, digamos, está como una especie de esencia del personaje que tiene que ver por supuesto con una lucha por la soberanía nacional o por la libertad y todo esto, pero también creo yo, y eso es lo que teatralmente me parecía más interesante, por desnudar los vicios de la clase política, sobre todo cuando se inicia la Nación Independiente. Y bueno, cuando yo me metí a hacer un poco de investigación sobre cómo era ese primer congreso constituyente, del que había formado parte Mier, pues me quedé pasmado porque de pronto me encontraba afirmaciones que parecían salidas de un periódico del día en que yo estaba investigando más que de 200 años antes, como por ejemplo, y cuando justamente acaba de caer Iturbide y entonces se vuelve a reunir un congreso y le hacen una especie de, no es un juicio como en la obra es un juicio, sino es una especie como de auditoría, diríamos. Y bueno, hay acusaciones como y se robó tanto dinero y los carros que iban hacia el Golfo de México acompañándolos se hundían en el fango a la altura de Jalapa de la cantidad de oro que traían y todo ese oro está depositado en bancos de Suiza, ¿no? Textual. Y se decía, bueno, pues era exactamente lo que se decía de Salinas y lo que se seguirá diciendo de muchos otros presidentes mexicanos. Entonces, bueno, digamos que empecé a encontrar una serie de elementos ya en la investigación más amplia que me remitían como a ciertas conductas y ciertos vicios y ciertos comportamientos de la clase política mexicana de nuestros gobernantes tanto en el Poder Ejecutivo como Iturbide como los diputados. Y a mí me sorprendió una cosa porque ahora estamos muy acostumbrados a que los diputados se partan la cabeza en la Cámara y se digan cosas tremendas pero yo de niño crecí todavía como en un México donde la Cámara de Diputados era una especie de club donde se premiaban carreras políticas y que su única función era aprobar lo que el presidente les mandara. Yo creo que al año siguiente de ver aquella imagen de Iturbide yo creo que fue en quinto de primaria cuando en la clase de civismo me llevaron a la Cámara de Diputados que todos los días recibe contingentes de niños ahí arriba en las graderías pues para ver cómo funciona el templo de las leyes y entonces lo que yo vi era 1979 y era justo antes de que con la ley de López Portillo y Reyes Heroles se abriera la Cámara de la oposición un poquito empezó la transición en el 79 pero esto era justo antes entonces era casi exclusivamente el PRI y supongo que habría un par de diputados del PAN y entonces pues yo me acuerdo mucho se me quedó muy grabado en esa época en la que no existían las computadoras personales ni nada ver que los diputados varios de ellos tenían unas televisiones chiquitas que eran como cosas que solo se podrían traer de contrabando de Estados Unidos y tal y entonces pues durante la sesión ellos veían la tele porque pues el que decía el de allá arriba no importaba mucho y de pronto estaba todo así muy aburrido y alguien subió y dijo todo está muy bien diputado pero yo lo que quiero preguntar es qué pasó con las camionetas que le dio el partido para hacer no sé qué cosas se las robó usted se robó ese dinero y entonces subió el otro diputado todos eran del mismo partido más bien eran como supongo de grupos diferentes y pues este el diputado dice que yo me robé las camionetas pero es un mentiroso y además si tiene algo que decirme nos salimos ahorita y que me lo diga en mi jeta y a ver si nos partimos la madre y entonces pues esa fue la clase de civismo que recibimos los niños que fuimos ese día y como que eso la verdad es que me hizo ver la política mexicana de una manera muy distinta hoy en día en el canal legislativo es el pan de todos los días en aquella época todavía había como esta solemnización de las formas y de alguna manera las escenas que ocurren en la Cámara de Diputados en la obra en 1822 pues tratan de rescatar justamente eso que vi es de la primera vez que me tocó ver ir a un evento legislativo y lo que me sorprendía mucho era que yo encontraba en el diario de debates del Congreso Constituyente un Congreso con diputados mucho más echados para adelante mucho más discutidores mucho más polemistas mucho más activos que los diputados que a mí me había tocado ver en la infancia que sólo se peleaban si el fulano el compañero diputado se había robado el dinero sin haber dado la parte que correspondía entonces me parecía como eso un descubrimiento porque la lógica y las clases de historia siempre apuntaban hacia que pues había un avance y que nuestra primera Cámara de Diputados tendría siglo XIX en un país que se acaba de independizar tendría que haber sido mucho más digamos retrasada en términos de evolución política que la de 200 años después y yo lo que veía era diferente y me atrevo a decir además que yo una una de las una de las razones por las que me sigue pareciendo muy muy atractiva la figura de Mier es porque yo no encuentro hoy en día un un político este que tenga esa agudeza intelectual y ese uso del literario del humor generalmente los 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 diputados son gente este pues más bien digamos este inclinada a cometer pifia sobre pifia y a confundir los nombres y todas estas cosas a tener una gran inconsistencia y y rara vez hacen un chiste si no es un chiste cínico como los que hacía Fidel Velázquez no que eran el cinismo total no cuando este le dice a Muñoz Ledo que por primera vez en el 88 se atreve a interpelar al presidente a medio informe de gobierno y entonces Fidel Velázquez cuando le preguntan qué opina de ese acto desacralizador y dice ese me la interpela ¿no? es así bueno pues ese era ese era el cinismo como muy 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 priista este ya el cinismo se ha vuelto de muchos otros partidos entonces creo que esa esa digamos calidad literaria ese uso del del sarcasmo como herramienta política del padre Mier y esa inteligencia finalmente ¿no? esa inteligencia este pues es algo que yo sinceramente no veo que haya tenido herederos en la actual cámara ni en las anteriores legislaturas y en ese sentido creo que podemos seguir aprendiendo de una figura como Mier este pero al mismo tiempo me parece una figura fascinante por el hecho que que decía que es una figura que se contradice que no es un héroe de una pieza que podamos admirar y admirar y admirar y nada más sino es alguien que tuvo este contradicciones que a veces este renunció al heroísmo y fue pragmático en actos que algunos calificarán de cobardía pero que a mí me parecen como muy entendibles así es que todo eso es el material que a mí digamos con el que me fui encontrando y que quise quise reflejar en la obra y también un asunto que es un asunto de identidad nacional de pronto me fue quedando cada vez más claro que el México independiente era básicamente igual que el México colonizado que la nueva España y México eran básicamente igual por ahí la obra tiene un una última escena donde Mier dice su testamento que es en realidad ese testamento tiene más que ver con Lizardi que tiene un texto que un poco fue la base que inspiró esa escena donde habla un poco de eso cuando yo muera lo que veo es un México prácticamente igual que cuando se llamaba Nueva España solo cambió el nombre y esa idea de que se requiere algo más que cambiar un nombre para que ocurra una transición fue muy importante sobre todo en el momento en que estaba terminando el texto que fue justamente en el año 2000 cuando cuando estábamos como en este no fue la transición sino en ese momento se vivía como el final de la transición que algunos decían que había empezado en el 94 otros en el 88 con Cárdenas y los más barcos decían que se prolongaba hasta 1968 pero bueno todo mundo decía si cae el PRI ahora por fin va a terminar la transición y en realidad a mí un poco lo que me sirvió la obra también para entender es que las transiciones no acaban o sea inician y en realidad la verdadera transición viene después de la efeméride después del acto solemne donde parece que ocurre algo por eso la obra se llama 1822 y no 1821 porque el año siguiente me parece es aquel en el que realmente pasada la fiesta viene la cruda y ahora sí qué vamos a hacer como país independiente qué sistema vamos a asumir quién queremos que nos gobierne y ahí es donde realmente se están definiendo las cosas y me parece que algo similar ocurrió ocurrió en el país después del 2 de julio del año 2000 en realidad ahí empezó el proceso difícil del que me parece que todavía no hemos llegado a ningún lado en términos de bueno ok vamos a cambiar ahora para dónde así que bueno todo esto digamos son las cosas en las que estaba pensando o que fui encontrando en el proceso de investigación y de escritura de la obra que por la historia de México en gran parte está hecha a partir de pues de ardides políticos y de gente que tomó la oportunidad y cuando pudo tomarla como iturbide qué opina usted ahora que festejamos el bicentenario cuando se declaró la independencia y no cuando se consumó y que esa parte de la historia que es la consumación pues ya quede olvidada y diluida y a nadie le importa eso es algo que viene muy atrás uno de los de los libros que me sirvieron mucho a la hora de estar escribiendo la obra es un libro que también puede parecer muy árido al principio pero que luego es verdaderamente increíble que recoge el debate legislativo se llama Iturbide Pro Pro y Contra y se publicó en los 40 si nunca más se volvió a publicar y es el diario de debates de la Cámara en 1921 cuando con motivo del centenario de la consumación un diputado propone poner el nombre de Iturbide en letras de oro y otro dice hay que borrar a ese y entonces se da todo este debate y un siglo después y bueno ese es justamente es muy claro cómo se impone una visión que es la la que finalmente permeó la historia oficial de los siguientes 100 años que es ya venía esa idea construyéndose desde tiempos de la independencia la verdadera independencia es la de Hidalgo y no la de Iturbide pero nos guste o no la verdadera independencia es la de Iturbide es decir ideológicamente no lo sé en una esencia histórica de la moralmente no lo sé pero la independencia la hizo Iturbide y lo que hizo fue un golpe de estado así se consumó la independencia en México como en muchos otros países nada más que aquí nos tardamos 11 años ¿no? lo curioso de la independencia de México es que la haya iniciado un cura con las huestes populares y no que se haya hecho un golpe de estado criollo como en otros países pero sí creo que eso genera una especie de esquizofrenia nacional que está presente en muchas otras cosas en nuestra relación con la conquista por ejemplo la idea de que nos vinieron a conquistar y aquí estábamos nosotros o vinimos a darles civilización y nunca hay la idea de integrar las dos cosas y decir bueno siempre es como esta duplicidad que tenían los criollos por ejemplo Fraiser Bando decía yo soy heredero de los primeros conquistadores pero también del último rey azteca ¿no? y es la esquizofrenia nacional o sea soy esto pero también esto que es lo opuesto y un poco con la independencia entonces se generan dos independencias ¿no? la verdadera y la real entonces ¿cómo que la verdad y la real? ¿la verdadera no es la real? pues no en México no están diferenciadas ahora si me preguntas sobre el bicentenario yo mira soy enemigo de los chauvinismos yo creo que no hay que ponerse de México México rara y todo pero si hay un contrasentido muy esencial en decir vamos a festejar la independencia de México ¿cuánto nos cobre el australiano eso? o sea es como absurdo ¿no? ir a contratar afuera un cuate para que hagan los festejos que finalmente los hacen mexicanos pero el que se lleva el que se lleva el crédito y el billete pues es un extranjero híjole pues que te puedo decir yo creo que eso habla de la idea que en este momento se tiene en el gobierno de lo que es independencia pero bueno más allá de eso yo creo que son muy relativas las efemérides son y eso era algo que también trataba yo de reflejar en la obra son inventos la independencia como efeméride es un invento y de hecho la independencia durante un siglo se festejó bueno un poco menos de un siglo se festejaba el 16 de septiembre y ahora resulta que el día de la independencia es el 15 no el 16 porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz y bla 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 entonces bueno pues así de caprichoso puede ser el que sea esa fecha y no otra buenos días de lo que decía hace un rato me acordaba de una conferencia que muchos de los alumnos que están aquí son de la clase de ciudadanía este hay una conferencia de Denise Dresder que le da a los empresarios de la Coparmex en Ciudad Juárez en el 2007 en donde precisamente habla de esa transición del 2000 en donde está Fox en el ángel de la independencia y todos los ciudadanos estamos ahí viéndolos en la tele o la gente que está ahí y grita no nos defraudes ¿no? entonces no nos no nos este abandones no nos falles entonces resulta que dice Denise Dresder que nosotros como ciudadanos buscamos al Cid Campeador que nos salve ¿no? de de todo esto y entonces bueno mi pregunta es ¿cómo empatar esta esquizofrenia de la que habla con la la cuestión de lo de lo de lo que somos nosotros los ciudadanos ¿no? nosotros somos los ciudadanos y entonces estamos esperando que la Cámara de Diputados haga lo suyo que el diputado local no se transe el dinero pero nosotros nos quedamos con los brazos cruzados ¿no? entonces la obra de teatro como producto cultural también para la ciudadanía ¿qué es lo que pretende? ¿hacer una reflexión o hacer que la gente actúe o simplemente nada ¿no? a lo mejor nada más como una obra de arte que que se introyecte y se quede ahí ¿no? no lo sé el teatro ni debe pero tampoco puede cambiar la sociedad o motivar digamos acciones políticas y civiles sin embargo el arte en general yo creo que sí modifica el ser humano y eso tendrá consecuencias aunque no forzosamente son tan predecibles como decir y por lo tanto ahora la gente va a tratar de cambiar su sistema político o lo que sea yo creo que uno de los intereses del arte es pues esta posibilidad de tomar conciencia de lo que uno es ¿no? ahora lo que cada quien haga con eso pues ya será cosa de cada quien en todo caso yo creo como afirmaba Brecht que el teatro sí tiene la posibilidad de transmitir una serie de ideas y de tratar de incidir en su realidad o lo que sea pero su digamos su principal su principal cometido es divertir a la gente ¿no? y eso está mal visto parecería pero eso también es parte de la esquizofrenia nacional porque por un lado está mal visto como en una cosa muy intelectual y de no pues como divertir divertir bueno lo decía Bertolt Brecht que no que era un artista y además era un artista marxista ¿no? y curiosamente quien estaría de acuerdo en este país con eso pues no serían este los herederos de Brecht sino probablemente este Azcárraga o algo que diría desde una postura ideológicamente muy diferente pero bueno este creo que la gran enseñanza de Brecht es que esa diversión puede ser no indulgente ¿no? es decir lo que hace un programa mediatizado de chistes en la televisión es hacer una especie de consenso a ver ¿qué chiste haría reír a más o menos a la mayor cantidad de gente aquí? pues ese chiste contamos y generalmente es un chiste que todos nos sabemos y reímos como mecánicamente ¿no? porque como como a estímulo respuesta cuando nos dicen una palabra X en el escenario cuando alguien en el escenario es muy claro hay una obra de teatro y pronto dice ¡pendejo! la gente se ríe pero es una respuesta automatizada no no expresa realmente este participar de la burla de algo sino se transgredió algo y ese es el principio del humor ahora sobre eso yo creo que se puede construir algo mucho mayor y generalmente en los medios lo que se hace es quedarse ahí quedarse nalga este grosería mal disimulada este ese tipo de cosas ¿no? ya no sé si es no partimos de ahí pero bueno no sé si eso respondió ya llegamos quién sabe hasta dónde tenía una pregunta cuando estás escribiendo una obra de teatro con personajes históricos ¿en qué punto desde que partes de tu investigación en qué punto ya la investigación empieza a quedar atrás y empiezas a reescribir el personaje para tratar de dar tu mensaje en la obra? no son dos fases es una sola cosa o sea yo cuando investigo lo que hago es tratar de abrir digamos mi mente a lo que voy a encontrar no lo que espero encontrar ¿no? este lo que realmente hay ahí y tratar de dejarme fascinar por lo que hay ahí y eso es para mí la investigación y por eso es un proceso que aunque tiene partes áridas como decía es un proceso muy divertido porque de pronto te encuentras con cosas que son increíbles por ejemplo una que yo no sabía aunque no es ningún secreto y cualquier historiador lo sabe pero yo en lo personal como muchos millones de mexicanos yo no sabía que nuestro primer presidente había vivido en una cueva alimentándose de raíces y con el pelo crecido y todo esto durante casi dos años entonces cuando cuando encontré esto y venía de haber visto todas estas cuestiones de la ilustración del buen salvaje y como que hizo clic todo eso y dije claro el ideal y además veía yo la conducta de la izquierda en México en los noventas que prefería irse a su cueva antes que estar en la en la política digamos real y bueno entonces como que de pronto todo eso me hizo decir claro tiene que estar Guadalupe Victoria y tiene que estar en su cueva y tiene que estar luego en Palacio añorando su cueva donde era era más era más feliz entre otras cosas porque era más fácil tener una actitud este en el en el total ostracismo y autoexilio ¿no? entonces en realidad la investigación va va haciéndome encontrar mi 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 propio discurso respecto a a los hechos pero si trato de que ese discurso no sea previo porque entonces creo que entonces uno se pierde de todas esas cosas cuando uno ya tiene claramente yo voy buscando esto ¿no? este pues uno de pronto puede pasar de largo y no ver algo que es mucho más interesante yo lo que busco generalmente son paradojas es yo ese es digamos uno de mis sistemas de trabajo tiene que ver con buscar paradojas porque me parece que esa es la materia prima del dramaturgo entonces en la medida en la que algo es contradictorio y difícil de resolver este funciona para el teatro y la historia de México está llena de paradojas así es que realmente es este es muy fácil yo te diría que lo difícil es lo difícil lo fácil lo difícil no es encontrar el material sino descartarlo ¿no? o sea yo la verdad me tardé un año haciendo la investigación poco menos de un año y nueve descartando no nueve siete años descartando no todos los días ¿no? pero necesitaba dejar la obra descansar a veces dos años para retomarla y decir es que que quito es que me fascinaba toda la historia de Fraiser Bando fugándose de las prisiones me fascinaba la historia de la momia de Fraiser Bando perdida en un circo en Bruselas o sea es tantas cosas que hay ahí y bueno pues no sé la verdad es que el novelista la tiene más fácil porque el novelista puede meter todas esas cosas y yo a veces pensaba debería de escribir una novela y fue lo que le pasó a Ibargüengoitia ¿no? se escribió el atentado y luego hizo dos novelas sobre el mismo tema y eso que él escribía novelas muy breves pero en el teatro las cosas tienen que estar contenidas dentro de una duración razonable para la escena esta obra tiene una duración de dos horas y media más o menos y este y ya mucha gente me decía está muy larga ¿no? pero yo sentía que era lo mínimo para que quedara ahí como una parte aunque sea de todo eso que yo había encontrado ¿no? Flavio considerando otras de tus obras como las Curain que tendremos la oportunidad de ver acá en el TEC y Edip en Colofón yo veo que hay una constante en tus preocupaciones que tiene que ver con el poder con cómo se ejerce el poder con qué es lo que el poder hace con las personas o las personas con el poder y la memoria ¿tú qué nos podrías decir de estos dos temas? el poder digamos y su poder corruptor y la necesidad de la memoria el poder yo fíjate que es muy curioso porque cuando cuando se estaba montando 1822 para estrenarla en el en el 2002 este recuerdo que o sea había mucha resistencia este había gente que le gustaba la obra que decía hay que montarla pero todos en realidad este teníamos la idea de que pues la obra iba a cumplir 50 representaciones y ahí muere porque pues la historia en México a quién le va a interesar y la sorpresa fue que la obra estuvo 450 representaciones en el teatro y no siguió porque bueno pues ya se acabó su ya tenían que entrar otras cosas y eso creo que habla ya no de mi relación con el poder sino la relación del público con el poder y eso a mí lo que me hizo pensar fueron varias cosas una de ellas es que en realidad en México el el segundo interés nacional después del fútbol es la política y esto simplemente midiendo la cantidad de tiempo en los medios que ocupa cada cosa entonces a partir de cierta apertura de los últimos 15 años bueno los noticieros de radio pues tú tienes estaciones como radiofórmula por decir algo o la W que todo el día están transmitiendo programas hablados no sé de las 12 horas que podemos ver como las de que la gente escucha porque está despierta tal vez dos serán dedicadas a espectáculo dos a deportes y el resto es política o sea el poder el poder los noticieros cuando yo era niño como había más censura y era más aburrida la vida política hablaban hombre una tercera parte de lo que pasaba en otros países y decían y en Israel y no y ciencia y hoy en día no cabe pero ni por asomo una nota sobre ciencia y si es internacional es porque hombre o sea hubo un terremoto que devastó este Chile si no 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 hay demasiadas declaraciones políticas insultos se están peleando aquí mataron a un alcalde o sea está tan 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 fuerte el asunto del poder y yo no creo que ninguno de esos noticieros esté ahí sin falta o sea con falta de rating o sea están ahí porque la gente los escucha y porque creo que el mexicano tiene una fascinación por el poder ahora un poco como como esta cuestión que ahorita este se comentaba con lo de Denise Dresser o sea es una relación un tanto pasiva es cierto o sea es fascinarse con el poder pero viéndolo no forzosamente este participando y creo que en momentos donde este el presidencialismo mexicano estaba en su apogeo no ha terminado para nada pero estaba en su apogeo con López Portillo Echeverría o sea esos presidentes que de pronto decían demuelas y se demolía un pueblo entero y cosas así verdaderamente de faraón este la gente podía estar muy insatisfecha pero había una fascinación en cierto punto como por esa figura casi divina entonces yo no sé si tenga que ver con los antecedentes políticos previos a la conquista o con el verticalismo absoluto del sistema colonial o con la mezcla de las dos no lo sé pero sí creo que en México hay una una fascinación por el poder yo lo yo lo que trato yo la comparto entonces para mí es como hacer he hecho cortometrajes sobre fútbol es un tema que me apasiona como mucha gente y para mí es lo mismo es como hablar de hablar de una conversación ya iniciada hace hace mucho o sea retomar una conversación para volver a este en el caso de las cura lo que me parecía fascinante de alguna manera Iturbide ya tiene esta cuestión efímera de un un rey pero por 10 meses que es lo que duró como rey realmente y las cura era el caso extremo 45 minutos no entonces este la verdad es que cuando me cayó me fascinaba por sí mismo porque era como estas reina por un día y estas cosas pero cuando me di cuenta de que 45 minutos era un tiempo totalmente teatral entonces ahí como que cuajó la obra y dije esos 45 minutos esos son la obra vamos a ver un periodo presidencial en tiempo real y eso solo se puede hacer con Pedro Lascurain porque el que le sigue duró tres días y eso ya no es un tiempo teatral y había tantas cosas que decir porque en realidad en la presidencia de Pedro Lascurain no ocurrió nada pero en las que siguieron sí y en Lascurain de la obra tiene más que ver con todos esos otros presidentes del siglo XX que con él mismo y se volvió una especie de sexenio en cámara rápida de cualquier otro presidente lo que ocurrió es que no ocupó en 45 minutos y la obra dura hora y media al interior de la obra transcurre en 45 minutos divididos en tres cuartos de hora que ni siquiera son iguales está pensado un poco como los tiempos del sexenio los dos años centrales son larguísimos porque hay muchas cosas que hacer y ya está el apogeo y parece que no va a terminar nunca y los últimos dos años siempre son vertiginosos y generalmente catastróficos entonces ahí lo que me parecía es que la situación permitía retratar lo que es el presidencialismo mexicano por el cual yo siento esa fascinación y rechazo que creo que muchos otros en el país y bueno ya habías comentado algo sobre que los personajes de la obra te reflejan a los de la actualidad yo bueno si saberlo yo cuando vi la obra dije esto no es el pasado esto es ahorita me quedo muy la imagen de los indios pidiéndole el dinero a los a los que tenían el poder entonces mi pregunta es cuando cuando tú creas la obra y le das el como la personalidad a pues a bueno a los que actúan ¿tomaste en cuenta algunos personajes de la vida política actual o o tú creaste su forma de ser o no en realidad igual que en la otra obra igual que en las Corain yo lo que traté de hacer es como una especie de este de de destilado ¿no? de destilado de muchos presidentes o de muchos de muchas figuras políticas pero que ninguno fuera muy reconocible porque me parece que eso ya lleva las cosas casi al cabaret ¿no? y eso le da una caducidad muy muy este muy inmediata a los textos creo que ¿sabes lo que pasaba? que realmente era muy muy curioso porque como la obra estuvo mucho tiempo en escena estuvo tres años en escena durante esos tres años ocurrieron muchas cosas estrenamos en el 2002 cuando Fox estaba todavía había gente que decía aquí va a haber un cambio mayúsculo y tenía mucha popularidad todavía y tal todavía no se casaba con Marta Sagún y terminó en el 2005 cuando ya estaba el desafuero de López Obrador y ya este Calderón se le había salido del Guacala Fox y se había vuelto candidato en fin como todo un panorama político muy diferente y a lo largo de esos tres años lo que ocurría es que además como ahora cambiaba la realidad semana a semana pasaban cosas y eso lo que hacía era como iluminar ciertos momentos de la obra que parecían parecían alusiones escritas para coincidir con la realidad y comentarla y nada y yo en eso y con el director con Antonio Castro fuimos muy cuidadosos de decir no vamos a hacer un solo chiste de actualidad lo que lo que lo que parece un chiste de actualidad en realidad es la reiteración de viejas conductas que vienen algunas desde la colonia otras de la revolución porque es un destilado o sea no todo lo que está en la obra viene de la de la colonia recoge también estas conductas de los diputados priistas de los 70 y tal pero claro al final de la temporada era difícil que nos creyeran que no era una ilusión de actualidad cuando en cierta escena resulta que el problema es la discusión de Mier porque ustedes no me pueden este no me pueden llevar a la cárcel porque yo tengo fuero pues se acabó su fuero y tal cuando estaba pasando el observador bueno pues sí parecía un chiste de actualidad y en realidad pues creo que es una situación que podemos encontrar en la historia más que esas dos veces ¿no? así que este yo ahí sí creo que no no es sano digamos este identificar a los a los personajes de ficción demasiado así este asociarlos demasiado claramente con un personaje del presente porque la verdad es que los personajes del presente están hoy y mañana nadie se acuerda de ellos o sea este y tú ves a la gente que estaba ahí en el candelero en 2002 la mitad de ellos están ahí la otra mitad ya quién sabe qué les pasó ¿no? así que yo en eso pues trato de que no no sea así transparente en cambio en el radio este la gente que hace programas humorísticos de radio con la política pues ese es su ahí sí ¿no? de eso se trata el cabaret el radio todo eso